¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? De José Alcántara Jochi. Bueno, mi gente, estamos en barba. Bueno, mi gente, el jefe de la Policía Nacional, Eduardo Ten, dio unas declaraciones donde él dice que no aceptarán inclusión a la Policía Nacional de jóvenes que sean de madres solteras. Que no aceptarán jóvenes de madres solteras. Y dije yo, bueno, por el hombre, el hombre cometió un error, como que no, no pensó mucho antes de decir esas cosas. Primero, el primero que le va a decir a él que no está de acuerdo con esas declaraciones es el presidente Luis Abinader. Porque el gobierno del presidente Luis Abinader es para todo. Y una de las grandes prioridades del presidente Luis Abinader es la mujer, la juventud. El presidente Luis Abinader le ha dado un gran apoyo a las madres solteras y le seguirá dando un gran apoyo a las madres solteras. Pero también el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, también estará totalmente en desacuerdo con esas declaraciones dadas por Eduardo Ten, jefe de la Policía Nacional. Le está poniendo la cosa en China a la madre soltera. Porque ninguna madre o ningún joven quiere ser únicamente hijo de una madre, también quiere tener su padre. Pero hay que ver cuáles fueron las circunstancias para que él sea un hijo solamente de madre soltera. Esto así como que no va, como que no coordina. Entonces los hijos de padres solteros, sí, es lo que quiere él dejar dicho en pocas palabras. O sea, es lo que quiere ir que solamente se acepten en la Policía Nacional a jóvenes que sean de papá y mamá. Entonces, Dios mío y yo, ¿y qué es esto? ¿En qué país que vivimos? Y la Constitución se supone que es para todos y todos tenemos igualdad de derechos. Es lo que dice la Constitución. Pero con estas declaraciones dadas por la Policía Nacional, le está diciendo a los hijos de madres solteras que quieran pertenecer al cuerpo del orden, a la Policía Nacional, que ellos no tienen el mismo derecho que los que son hijos de mamá y papá. Mire, él tiene, tiene que referirse nuevamente a ese tema, pedir disculpas a las tantas madres solteras que hay. Creo también que el Ministerio de la Mujer tiene que expresarse en cuanto a ese tema y salir inmediatamente a la defensa de las madres solteras dominicanas. Los organismos sociales de defensa también de la mujer tienen que inmediatamente salir en la defensa de las mujeres solteras dominicanas que están criando a espada y pared sus hijos. Sus hijos, porque prácticamente le está diciendo a la madre que ellas no saben cuidar a sus hijos si no está un hombre ahí, si no está el papá también, que tienen más prioridad de ser delincuentes. Es lo que está diciendo, en una poca palabra, si nos ponemos a analizar ese tema. Creo y entiendo que el jefe de la Policía Nacional cometió un error. Dio una declaración totalmente incorrecta, la cual tiene que revocar, decir que al pueblo dominicano, pero sobre todo a la mujer dominicana, a la juventud dominicana, que él se disculpa por esas declaraciones que no van con lo que es la constitución dominicana, que no van con lo que es la igualdad de derechos en la República Dominicana. Nosotros, como comunicador, como ciudadanos, como personas, como jóvenes que somos, estamos totalmente en desacuerdo con esas declaraciones dadas por el jefe de la Policía Nacional, Eduardo Ten, y estamos en defensa de la mujer dominicana, de la mujer soltera y de la juventud dominicana. Decimos no a esas declaraciones dadas por el jefe de la Policía Nacional, Eduardo Ten.